Llega un ventríloco al campo, viste, a actuar para un campo. Entonces lo viene a buscar un paisano y le dice, venga, lo vine a buscar con la chata, vamos, y arrancó. Viste, el tipo lo llevaba al campo a actuar y piensa el ventríloco, le voy a hacer una joda al paisano. Dice, ¿usted sabía que los animales hablan? No me venga con estas cosas raras, hombre. En serio, los animales hablan. Mire, que yo he nacido en el campo, 40 años tengo, nunca vi un bicho que hable. Mire, hay un corral, ahí vamos a probar. Paran, acepta el desafío el paisano, le dice al ventríloco, mire, hay una potranquita, le vamos a preguntar. Dice el ventríloco, ¿quién le hace el amor a la potranca? El potro, se siente. El paisano, pero viste, dice, mire, mire, hay una ovejita ahí, bueno, bueno. Dice el ventríloco, ¿quién le hace el amor a la ovejita? El carnero, pero coce mandinga, che. Dice el ventríloco, mire, mire, hay una chancha, dice el paisano, no, le pregunte a esas chanches más mentirosas. Todos tenemos nuestras chanchas ocultas. Bueno, y en el campo hay tipos, hay tipos que tienen mucha plata en el campo. Este estanciero se fue a... Las cuatro por cuatro. Pero no sabés, este tenía una casa, no tenía baño en la casa porque no tenían necesidades, viste. Cada dos piezas un cajero automático tenía. Es más, organizó el cumpleaños del hijo y cayó otro nene a la casa del cumpleaños del hijo de este tipo, mucha plata, con el ojo morado, las caras así rotas. Dice, ¿qué te pasó? Dice, no, rompieron la piñata, me cayó un DVD, la computadora. ¡Qué plata! ¡Qué lujo, plata! Se compró un toro cinco millones de euros. ¡Bravo! Un toro que se bajaba a 40, 50 vacas por día. ¡Bien! ¿Se metió el primer? Barato, barato. Sí, sí, sí. Y lo llevó al campo y se lo mostró al sol y lo alcapata. Dice, pero patroncita, ¿para qué gastas tanta plata? No, lo que pasa es que este toro se baja a 40, 50 vacas por día. Así que me lo llevas al campo a trabajar. Sí, no se preocupe, yo se lo llevo a trabajar. Y lo llamó la semana siguiente. ¡Y, trabaja, che! Él, usted sabe que no trabaja, patroncito. No quiero. Y lo llamaba. No trabaja, patroncito, no sé qué pasa. Dice, pensaba el tipo al campo. Será un toro gay, será un toro que no se relaciona con las vacas, che. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, dale, se dice ahí, intenta. Pensaba, el tipo que pasa a la sexta semana. Dice, y trabaja, no trabaja, carnalo. Eh, patroncito, son cinco millones de euros. Lo carriaron cinco millones de euros a la parrilla. ¡Oh! Y vino el dueño. Las caras más caras del mundo. Y viene el dueño del campo y dice, Pero soy lo que hacía este toro si no trabajaba. Se pasaba agarchando con las vacas. ¡Un crimen! Soy lo a la parrilla de la parrilla. Queremos más. ¿Eh? Queremos más. Todo esto la gente lo puede ver en el Rápido y Gracioso, de miércoles a domingo en el Multiteatro. En el Multiteatro, sí señor. Para que después las dudas después nos olvidamos. 21 a 30. 21 a 30. Este, bueno, viste que tenemos cada político acá. El otro día le dice un senador a la secretaria, Señorita, convoque una reunión del bloque para el viernes. Dice la secretaria, viernes, come larga o come corta. Pásela para el lunes, nos vamos a decir. Un diputado, un diputado le mostraba el campo al hijo, le mostraba el campo, le mostraba las vacas, dice el hijo, papá, todo eso es ganado, no, robado. Pásela para el cliente, no, robado. No, 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 no. 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 ¡Gracias por ver el video!